La realización del Mundial de Fútbol en nuestro país sirvió para que el gobierno pudiera atemperar las protestas que ya emergían ante el descalabro de la economía y la política de Martínez de Hoz. También para dar al mundo la imagen de una nación pacificada, sin violencias, sin guerrillas subversivas, sin desaparecidos, sin secuestros. La fiesta del Mundial y el triunfo del equipo argentino, no obstante, provocaron una auténtica alegría popular. La tribuna argentina aplaudía a sus ídolos y rechiflaba las presencias de los personeros del régimen. Esta explosión de alegría que inunda el espacio es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo. Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra que inunda en el campo de fuego, Argentina 68. y acompañando la corrupción de un sentimiento, miles de palomas logran vida en magnífico vuelo. La censura de prensa y la autocensura que se practicaba en todos los medios de comunicación no impedía, sin embargo, que se conocieran versiones de gravísimas violaciones a los derechos humanos. En esos días, circuló en Buenos Aires el informe de una visita realizada al país por integrantes de Amnistía Internacional. El organismo no gubernamental, entidad que mereciera el premio Nobel de la Paz, no fue recibido por las autoridades nacionales, porque a ese nivel se decía que nosotros éramos derechos humanos. El informe que se sacó en todos los idiomas, que fue, digamos, la primera visita al país de un organismo internacional después del golpe, habla sobre las torturas, sobre las desapariciones, sobre las leyes, que ponían en peligro la situación de los ciudadanos, después sobre la situación de los refugiados, y tiene un apéndice sobre los testimonios. Entre otras conclusiones, la delegación llegó a la conclusión de que la violencia terrorista no era justificativa para todas las medidas que el gobierno estaba tomando. Es más, en el informe que usted lo da, en una declaración para el día de la bandera en el 76, Menéndez dijo que la violencia terrorista estaba ya totalmente calmada, y sin embargo, la delegación observó de que todas las medidas represivas y todas las medidas de violencia seguían en aumento. Eran estos dos días en que numerosas mujeres deambulaban por las antesalas de los despachos oficiales para averiguar el paradero de sus hijos. Mujeres que, junto con otros organismos defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos en el país y en el exilio, emprenderían una ola de denuncias que sería catalogada por las autoridades del proceso como campaña anti-argentino. Así recuerda hoy una de las integrantes del movimiento Madres de Plaza de Mayo, cómo se gestó. Era como una cosa desesperada y ahí nos empezamos a encontrar las mismas caras, las mismas mujeres. Yo vivía en la ciudad de La Plata, nunca había salido de mi ciudad, y ahí recorríamos y recorríamos permanentemente, permanentemente pero desesperadamente, para reclamar por unos y por otros. Cuando me avisa una madre de un preso, yo no sé quién es, sé que era un preso político en ese momento, y me dice, Ebe, el jueves van a ir las madres a la plaza, ya habían ido una vez, y ahí me cuentan que Azucena Villasoro de Vincenti, esta mujer con tanta capacidad, estando reunidas las madres en lo de Monseñor Grasselli, dice, ya vinimos tantas veces aquí a golpear las puertas de la iglesia y a tantos lados, ¿por qué no vamos a la plaza y hacemos una carta y entre todas se la entregamos a Videla? Esa fue la convocatoria de esa mujer extraordinaria, de esa mujer que sabía que era movilizarse, que tenía mucha idea de lo que era la unidad y la solidaridad, y así comenzamos las madres a ir a la plaza de Mayo. Mucha gente cree que cuando nosotros decimos que la justicia no nos satisface, no sabe por qué lo decimos. Realmente hicimos cientos de habeas corpus que eran respondidos uno igual al otro. Estos jueces que estaban postrados a la dictadura, a esa dictadura feroz que nos iba arrancando cada día más hijos. La plaza crecía porque crecían las desapariciones. Nosotros estábamos en los juzgados y a las madres que iban a hacer la denuncia le decíamos, bueno, si vos tenés un hijo desaparecido, ¿por qué no venís a la plaza? Y íbamos al departamento de policía y hacíamos lo mismo, y al Ministerio del Interior. Y vimos cómo en todos esos lugares se iban burlando de nosotras. ¿Y qué piensan hoy los jugadores del seleccionado argentino de ese entonces? A título personal, este es el testimonio de uno de ellos. Uno realmente piensa, cuando está en un Mundial, piensa en el equipo que está en ese momento en la cancha, piensa en los jugadores que están fuera de la cancha, en un plantel que ha hecho un trabajo durísimo con una perspectiva importante, no sólo para ese equipo, sino para el fútbol argentino en sí. Y bueno, la responsabilidad yo creo que es fundamental y además yo creo que representar a mi país va más allá de todo lo que uno pueda pensar en política o en lo que uno puede estar ayudando. Yo creo que en ese momento nosotros no, ninguno, ninguno pensaba en que nosotros podíamos estar apoyando a tal o a cual. Solamente teníamos en mente llegar lo más alto posible dentro del Mundial para así apoyar una cosa que es fundamental para nosotros, que es el fútbol argentino. Y dejar bien alto, por lo menos, algo que es fundamental, que son los colores. Y de ahí en más, bueno, hay muchas cosas alrededor, o sea, hay un pueblo detrás de que realmente sentía el deseo o necesitaba una alegría tan grande como esa y bueno, nosotros nos sentíamos un poco los reyes magos, quien puede conseguirle tal vez una alegría muy grande a toda esa gente y bueno, hacíamos todo lo posible por lograrlo y gracias a Dios se pudo hacerlo. ¡Artenida! 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 Videla fue designado como el presidente que llegaría a 1981. La revista El Gráfico, refiriéndose al campeonato, diría que era de esperar que el Mundial sirviera para que la verdadera realidad argentina, tan malintencionadamente distorsionada en el exterior, editorializaba, sea bien conocida y comprendida. El régimen militar, en torno a esta auténtica fiesta popular, instrumentó un aparato de acción psicológica para tapar las denuncias que se publicaban en diarios de todo el mundo. Durante un día, al menos, el pueblo se olvidó de todo, de sus penurias, de sus silencios, de sus ausencias, del deterioro de su riqueza, de sus flores pisoteadas, de la tierra yerma, de sus muertos. Conviene recordar que estos eran los tiempos de las listas negras, de los artistas prohibidos, de los libros quemados, de los intelectuales y periodistas acallados. Tiempos en que una nueva política cultural arrasaría con muchas décadas de formación de la conciencia nacional. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Tiempos de filmes prohibidos y de los parchís de Julio Iglesias, las trillizas de oro y otras expresiones del negocio discográfico. Tiempos también de estas expresiones culturales. ¡Gracias! 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 En septiembre de 1978 comenzó a gestarse un nuevo esquema de poder. Videla dejó su cargo en la junta de comandantes a Roberto Viola manteniendo la presidencia del país Emilio Macera fue reemplazado por el almirante Armando Lambroschini Macera estaba preparando su lanzamiento político y, aunque parezca descabellado, trataba de ganarse las simpatías del peronismo Las desapariciones seguían sucediéndose aunque ya no se produjeran atentados subversivos acciones terroristas ni secuestros de empresarios Los argentinos estábamos fascinados con la televisión en colores y el efímero confort que aportaban los productos importados las novedades en electrodomésticos y las altas tasas de interés que intentaban sin éxito atemperar la hecatombe de nuestra economía Así era uno de los habituales noticieros de la época El jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División, Guillermo Suárez Mason se despidió del personal superior y subalterno que reviste en el edificio Libertador General San Martín sede del Comando en Jefe del Ejército El presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla saludó al personal civil que desempeña sus funciones en las secretarías de la Presidencia de la Nación y en la Casa Militar y también concurrió a la misa oficiada en el Oratorio Cristo Rey con motivo del primer aniversario de su bendición Posteriormente, en su despacho presidencial Videla recibió al jefe de la Policía Federal el general de brigada Juan Bautista Saciaín quien fue acompañado por el subjefe de la institución el comisario general Martín Emilio Blobner y los integrantes de la Plana Mayor Entre ellos se encontraban los superintendentes de Investigaciones Seguridad Metropolitana, Técnica, Institutos Policiales, Bienestar Social Seguridad Ferroviaria, Comunicaciones y Bomberos y el secretario general de la Policía Federal El presidente Videla también saludó a los periodistas durante el agasajo en el que el secretario de Información Pública general de brigada Antonio Llamas ofreció a los hombres de prensa acreditados en la Casa de Gobierno con motivo de la finalización del presente año La Nación brindó ante los hombres de prensa por un país que vive en libertad plena y que permite a todos sus habitantes trabajar en paz Estas fiestas navideñas en derredor de la mesa familiar dijo Videla está asignada por la imagen de la familia reunida para meditar para alegrarse El presidente Videla agradeció a los periodistas la labor realizada durante este año reconociendo la claridad de pensamiento y opinión En el brindis señaló que el país ya naciendo se encamina hacia el país que todos deseamos Les proponemos ahora la primera pausa en la presente edición y enseguida retornamos con más noticias Cuando salga el sol de hace 100 años se habrá cumplido un sueño conquistar el desierto Cinco divisiones pasaron a la ofensiva y la línea de fortines ensanchó la frontera sur Última hora Llegada de la expedición al río Negro La obra considerada como imposible se ha llevado a cabo El general Roca ha cumplido la palabra empeñada ante el país Se ha conquistado el desierto Roca le escribe a Avellaneda Al sur de nuestra línea de ocupación actual nos espera la Patagonia La tarea es grande pero el resultado será inmenso Estamos preparando la cuna de una gigantesca nación Un buen día Se informó que no se hallaron coincidencias con Chile sobre el litigio de límites en la zona del Canal del Vigil Se acababa así una larga ronda de tratativas diplomáticas abriéndose el camino hacia un conflicto armado Videla era partidario de la negociación Suárez Mason, comandante del primer cuerpo y Menéndez, titular del tercero de ejército estaban a favor de tomar militarmente las islas en litigio Si eso ocurría la guerra sería inevitable Un avance rápida Concepción del Uruguay perteneciente a la Armada Argentina con asiento en Ushuaia estamos navegando el canal Vigil Aquí llegamos a Puerto Almanza uno de los puestos fronterizos y de seguridad que tiene la Armada aquí en esta región En este lugar se van a desarrollar tareas de relevo de gente y además normalmente también se traen algún tipo de comestibles medicamentos y traslados de pobladores del lugar Una vez en tierra desde Puerto Almanza se puede visualizar la costa chilena Enfrente tenemos a Puerto Williams Ushua Navarino, como decíamos, perteneciente a Chile Un poco más a la izquierda y también en medio del mismo canal Vigil encontramos la isla Gable que se encuentra precisamente en el medio luego de este sector Un poco más adelante nos encontramos ya con las tres islas que forman parte del litigio que mantiene la Argentina con Chile Picton, Nueva y Lenox Una intensa campaña publicitaria y psicológica iba preparando a la población para un posible desenlace armado En nuestra izquierda tenemos la continuidad de la isla grande de Tierra del Fuego Desde aquí es, digamos, el punto máximo al cual nos podemos acercar en la zona del litigio debido a que por condiciones de seguridad la embarcación que no transporta no es la adecuada como para llegar precisamente al lugar de las islas Cuando todo parecía irreversible Cuando ya la abultada deuda externa se engrosaba aún más por una apresurada carrera armamentista los países en conflicto llevaron sus diferencias ante la Santa Sede El Papa envió al Cardenal Antonio Zamoré quien actuó en el conflicto en nombre de Juan Pablo II Mientras esto ocurría la Patagonia en general y la zona limítrofe en particular vivía un clima de preconflicto A poco derribar Zamoré no pudo eludir un comentario sobre la grave situación diplomática La paz y una honrosa composición pacífica de las divergencias que se han producido entre Argentina y Chile Difícil la situación pero no imposible Pocas eran las oportunidades de conocer el pensamiento vivo de los integrantes de la Junta Militar Contacto con la prensa casi no existía y no abundaban los discursos Por eso eran los actos oficiales una buena manera de informarse cómo pensaban quienes dirigían el país Esto fue lo que se dijo en una cena de camaradería Lo militar es tan viejo como el universo Se halla en la Biblia que habla de las milicias celestiales convocadas para combatir el mal San Miguel Arcángel la Virgen Generala son símbolos místicos de los atributos militares en su mayor pureza Carlos Pellegrini decía el militar está armado tiene el privilegio de estar armado en medio de los desarmados a él le confiamos nuestros arsenales a él le entregamos nuestros concritos y le damos autoridad para que disponga de su libertad de su voluntad hasta de su vida y toda esta autoridad y todo este privilegio se lo damos bajo una sola y única garantía bajo la garantía de su honor y de su palabra la palabra de un soldado tiene algo de sagrado y faltar a él ya es algo más que un perjurio una década llegaba a su fin años de violencias y de esperanzas frustradas años que se vivieron como un siglo en los cuales dos bandos en pugna se abrogaron ser artífices del destino de todos hoy la reflexión de un filme oficialista de aquellos días quizás adquiera otro contenido se llamó ganar la paz y se refería claro a la paz de los silencios a la paz de las ausencias ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? el horror ha quedado atrás la sociedad argentina pasó una durísima prueba ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos primero ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? pues cayeron en nombre de Dios que nos da la vida en nombre de la patria que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar y ha llegado el momento de preguntarnos también ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor en la justicia y en la libertad una causa que con la fuerza invencible de los ideales más nobles tiempe sobre la violencia los extremismos y el odio se habrá ganado así la paz para los argentinos y el odio y el odio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video